Cada vez más gente elige vivir en lugares tranquilos. Es muy interesante esto que vamos a contar ahora, pero tiene que ver justamente con la diferencia de vivir en el pueblo o en las ciudades. Sabemos que mucha gente que vive en los pueblos se tiene que ir por diferentes cuestiones. Pero ¿qué pasa? En el pueblo hay muchas herramientas y muchos tipos de personas que se necesitan, desde cualquier rubro. Y es por eso que ahora, Mauricio, vamos a hablar con una persona que nos va a explicar de qué se trata este programa. Se llama Cintia Jaime, está desde Suiza y el programa se llama Bienvenidos a mi Pueblo. Y cómo, Cintia, va cobrando importancia la ciudad chica, el pueblo, el interior, contrariamente a lo que pensábamos o a lo que se pensó siempre, ¿no? Los chicos tienen que estudiar, acá no pueden porque no hay facultades, se tienen que ir. Pero ahora, en donde los contagios se dan mayormente en las grandes urbes, estamos mirando cada vez más con cariño al interior, ¿no? Un presidente dijo alguna vez tendríamos que trasladar la capital a Viedma. Nos parecía una locura, pero sin embargo hoy miramos esa posibilidad como viable. ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación al programa y buenas noches a la audiencia desde aquí, desde Suiza. Bueno, contanos, este programa, ¿de qué se trata? ¿Cómo se está llevando adelante? ¿Cuál es tu tarea en el mismo también? Sí, yo soy la directora de la fundación, es Vichis, y la directora del programa Bienvenidos a mi Pueblo, que tiene la experiencia terminada en la Argentina, tres años ya de una experiencia de acompañar el proceso migratorio inverso desde la ciudad hacia pueblos rurales perdiendo población, y con una experiencia muy exitosa en la Argentina, en un pueblo típico de perdiendo población, aun cuando estaba necesitando muchas cosas, y cercanos a dos ciudades, la de Rosario y de Santa Fe. El pueblo es de mil y pico de habitantes, mil trescientos habitantes tenía, y le faltaba de todo, pero no sabía cómo hacer para llamar a esas personas que iban a cubrir esas oportunidades. Entonces, nosotros desde la fundación, ya con la idea de detener la descontrolada migración que está en las ciudades, adentro de todo el mundo, nuestra fundación, digamos, con ese objetivo, define un proceso dentro de un programa en donde lo primero que hace es definir tres pilares de un pueblo para poder ser repoblado, y eso es la bienvenida, el negocio y la infraestructura y vivienda. Ahora, Cintia, porque tengo una duda, si hay una persona que de repente quizás tiene un título universitario, pero en el pueblo no hay salida laboral de eso, y esa persona presenta sus conocimientos, ¿desde la fundación qué pueden ofrecerle? ¿Un trabajo paralelo o algo nuevo como para que vuelva a reinventarse en el pueblo? No, los pueblos que hay en la Argentina les carecen de todo, si todos los días recibimos de profesionales o de, digamos, de distintos niveles de educación, y, digamos, nuestra prueba demostró que cualquier cosa que podés hacer desde la ciudad, lo podés hacer en un pueblo. Mirá qué bien. Hay cuestiones que son locales, que obviamente si está cubierto no vas a tener dos médicos dedicados a lo mismo, pero vas a poder tener un pediatra y un quinecólogo. Claro, claro. Y de repente, o sea, el tema local, cuando uno tiene que trabajar con presencia física, es limitante y ahí es donde más vale el estudio que hacemos de manera que... Claro, claro. Claro. Justamente, Cintia... Luego tenés todo lo que es remoto, de trabajo remoto, y todo lo que tiene que ver con lo que hoy está ocurriendo en el mundo y la gente se lleva el trabajo consigo, basta tener conectividad y tener la infraestructura necesaria para desarrollarse. Vos fíjate una cosa, Cintia, tanto Valentina como yo somos del interior. ¿Y por qué estamos acá, por ejemplo? Nos encanta Buenos Aires estar amontonados con... No, porque simplemente nuestros pueblos no tenemos esa posibilidad y los canales, las radios y todo lo más importante está acá. Por eso sería bueno ir descentralizando un poquito para que la gente del interior también tenga esas oportunidades que salen a buscar. Totalmente. Vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero te pedimos un pequeño paréntesis, Cintia, quedate por ahí porque justamente a propósito de este tema, tenemos una encuesta que ha preparado Tomi para que la gente nos ayude a ver, a pensar todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que prefieren? Tomi. Hola, Cintia. Hello, Cintia, ¿cómo va? Escuchame, en Arroba Crónica TV, agarrá tu celu ahora, también en casa los que están lo hacen, ¿eh? Mirá, hacemos la encuesta, ¿dónde se vive mejor? Esa es la pregunta que hicimos en Arroba Crónica TV. Yo voy a contestar campo, porque la verdad que me gustaría vivir en el campo, nunca hice la experiencia, y el 70% por ahora viene diciendo eso, Cintia. 70% de la gente que votó en Arroba Crónica TV, si todavía no lo hiciste, metete ahora, votó que le gustaría, va, que se vive mejor en el campo, no sé si le gustaría, pero que se vive mejor en el campo. Sí, aclaremos que cuando decimos campo, no estamos diciendo en el medio de la nave. Según, no, chicos. Estamos hablando de ciudades más chicas que capital, no sé, por ejemplo, mi ciudad tiene, Saliquero tiene 10.000 habitantes aproximadamente, pero, Cintia, vos nos comentabas de un pueblito de 1.000 habitantes que necesitaban personal, y bueno, y a través de la fundación se pudo ubicar a las personas. Y en el 2016, cuando nosotros hicimos el llamado, buscábamos 20 familias, y ya, en aquel momento, hace cuatro años atrás, se anotaron 20.000 en cuatro semanas para esta prueba. O sea, ya estaba en el imaginario la posibilidad de volver a los orígenes, Salverde, la incomodidad en la ciudad. La seguridad también. La ciudad es hostil hace mucho, hace mucho, mucho antes del COVID, ya estaba expulsando y la gente no, simplemente la gente no sabe cómo hacer para salir de la ciudad. Y lo que nosotros hacemos es visibilizar las oportunidades de trabajo que tienen los pueblos, y desde ese lugar la gente se anima y organizamos la bienvenida en ese pueblo, porque también, si uno llega y no conoce a nadie, entonces, esa organización es fundamental. Y el resto es la infraestructura, que tiene muchísimos pueblos. Este, por ejemplo, tiene escuela primaria, secundaria, clubes para niños, asilo de ancianos, una ambulancia propia, donde nuestras familias probaron que llega más rápido al hospital porque sale la ambulancia del pueblo, en la ciudad tenía que esperar que viniera la ambulancia y volver. Y desde ese lugar tiene una ambulancia pública. Todos los caminos asfaltados y una conectividad excelente. Y todas estas familias desarrollaron 23 nuevos emprendimientos que no estaban ahí en ese lugar y que no tienen que ver con el agro. Y hacían lo mismo, hacen lo mismo que hacían en la ciudad, lo llevan al pueblo y en el primer año subieron sus ingresos en el 40% real. O sea que trabajaban. Trabajaban menos porque el pueblo, digamos, se trabaja, pero también se respeta el horario, el tiempo, hay siesta, ¿viste? Pero sí. Y además ganaban más. Cintia, vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Seguramente ahora vos vas a dar las redes sociales de la Fundación para que aquellos que están interesados se puedan comunicar. Y suponete, una familia te pregunta, bueno, está bien, yo quiero irme de la ciudad. ¿A dónde puedo irme? ¿Ustedes tienen una lista de pueblos en donde se necesita gente? ¿Tienen una lista de, en cada pueblo, qué actividades se pueden desarrollar? ¿Qué soluciones se le pueden acercar a estas personas que están interesadas en irse de la ciudad? Sí, en esta instancia estamos recogiendo datos porque trabajamos con gobiernos y trabajamos con el sector privado para poder llevar adelante esto. Entre otras cosas, lo más importante es que los pueblos levantan la mano y dicen nosotros queremos. Y ahí así se anotaron en estas últimas semanas casi 40 pueblos, así rápidamente y son las, claro, necesitamos hacer los mapeos y demostrar las oportunidades para que las familias puedan tomarlo. En este momento del COVID, de todos modos, no hay tránsito y es importante que simplemente se ingresen en la base de datos que tenemos porque igualmente en este momento concretamente no se puede hacer, pero nos da el tiempo también para poder desarrollar toda la etapa previa y estar listos para cuando haya un momento mejor. Nuestros compañeros de producción recién nos trasladaron una pregunta para hacerte. ¿Sólo se puede acceder a este programa las familias o una persona que es soltera quizás le interese y quiera también participar? Esto tiene que ver con lo que le llamamos paquete remigratorio. Una familia, si quiere una vivienda y el gobierno le financia, va a estar mejor posicionada para la vivienda, pero cualquier persona individual puede tener un oficio que hace el match con la necesidad del pueblo y va a alquilar una casa o se la construye después. Lo que va a tener es acceso parcial a algunas cosas que, claro, y si no se compra su casa con un financiamiento propio, pero si quiere un financiamiento del Estado, ahí son los criterios que desarrolla el gobierno provincial o nacional que da los fondos. Nosotros en Colonia Belgrano construimos 20 viviendas, pero obviamente hubo una parte de la migración que fueron esas familias que estuvieron con esos criterios y después hubo una cantidad de familias que llegaron, hoy en día tienen todas las viviendas alquiladas al tope en Colonia Belgrano antes del COVID, pero obviamente es una migración natural después porque el pueblo está visibilizado, uno tiene una bienvenida y entonces ya es como que se acelera la bienvenida, porque uno va donde lo reciben de algún modo, y eso es lo que hace, lo bueno que tiene el programa, que le da la visibilidad y te genera el puente, que es lo que está roto en este momento. Vamos a seguir sumando la participación de la gente. Tomi, ¿qué pasa en las redes sociales con este tema? Mucha gente nos escribe en arroba crónica TV en Twitter, por ejemplo, mirá, acá dicen, en el campo se vive mejor y tranquilo, otro mensaje que por acá dice, hola, los miros de Parque Patricio, bueno, está acá en la capital federal, pero amo los pueblos perdidos de la provincia, y da ejemplos, mirá, por ejemplo, Cintia dice ranchos, Uribe Larrea, amo la tranquilidad, sin dudas elegiría eso para vivir, te leo uno más, en un ratito seguimos leyendo, dice, en cualquier lugar donde no llegue la señal. La verdad que uno que vivió en el pueblo, yo viví toda mi vida en un pueblo. Yo quiero volver. Mirá, yo creo que siempre dije lo mismo, me parece que cuando uno quiere ciudad, cuando quiere diversión, shopping, cine, agarrás el auto y te vas, y quizás te vas un fin de semana, pero vivir tranquilo, sin el temor de la inseguridad, te juro, en el pueblo no cierran la puerta con llave. Ese no es un tema menor, el tema de la inseguridad. Pero claro, y me parece que hasta te suma años de vida, me parece, Cintia, ¿o no? Ahí Cintia está diciendo que sí, ¿no? Totalmente, expulsaban ya estas familias que nosotros se anotaron hace cuatro años, estaban ya expulsados por el tema de lo que provoca cualquier ciudad en el mundo, es este anonimato, este desmembrarse, ¿no? Y en una comunidad uno vive, y todas las familias te dicen, nosotros allá sobrevivíamos, y allá es la ciudad, ¿no? Y acá vivimos. La calidad que se gana de vida es increíble. Nosotros tenemos esta fundación en un pueblo de menos de 5.000 habitantes. Y esto también, estamos hablando en este momento y trabajando internacionalmente desde un pueblo de Suiza de menos de 5.000 habitantes. ¿Quién dijo que uno necesita estar en una ciudad para ser eficiente? No, por supuesto, por supuesto. O de cuerpo presente para hacer una nota. Ni hablar, Cintia. Hay otros formatos que ya estaban en el mundo, pero que el COVID aceleró y presionó de un modo que nos ha forzado rápidamente a hacer esos cambios. Pero esto ya estaba. Ni hablar de grandes... Por eso es posible, se ha hecho la prueba y se ha mostrado. Sí, de grandes deportistas, de grandes estrellas, que la mayoría son de pueblos del interior, ¿no? Totalmente. Pero yo quería hacerte concretamente una consulta. Vamos a imaginar una familia, ¿no? Dos hijos, esposo, esposa, alquilando en Capital Federal. De repente se encuentran con que está complicada la situación laboral, la situación económica, no les alcanza para pagar el alquiler. Cualquiera puede hacer cualquier cosa, porque llega un momento que uno se las rebusca como puede y de lo que sea. Esa familia, ¿qué posibilidades tiene de acceder a un plan de estos? Por ejemplo, llega un pueblo a donde ustedes, vamos a llamarle así, los ubican, ¿cómo pueden hacer si no tienen como para empezar? Alquilar una casa, ¿se les da algún tipo de ayuda? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, hay distintos como segmentos, ¿verdad? Nosotros trabajamos con ese segmento que necesita ayuda y nosotros trabajamos con el gobierno en ese sentido. Hay otro segmento que se va solo y que se instala, que tiene, no sé, una fábrica de garrafas, un negocio de autos. Todo eso se moviliza solo. Pero aquellas familias que necesitan, que es una gran cantidad, tienen como ese acceso, digamos, a los mismos inversiones que hace el gobierno en la ciudad, nosotros los, digamos, los ayudamos para que con ese mismo fondo público se instalen en un pueblo. Es decir, el crédito que le da en la ciudad al gobierno es el mismo. La ayuda que recibe en la ciudad es la misma. El crédito para comprar su vivienda es el mismo en un lado o en el otro. El tema es que les das una capacitación, les haces, les mostrás ese pueblo. Y cuidado, hay una preselección porque cuidamos el bolsillo de las familias. Hay cosas que funcionan en algunos pueblos y otras no. Entonces, esto es como lo importante, el cuidar también que sea una migración planificada y no vamos todos para allá como si se pasó en la ciudad y termina siendo un caos y eso no es una migración planificada. Cintia, teniendo en cuenta un panorama negativo, por así llamarlo, pongámosle que una familia ingresa al programa y tiene la suerte de irse a vivir a un pueblo. Y si no le gusta y si le va mal por esas casualidades, digo, ¿cómo retomar la vida anterior? En ese sentido, ¿ustedes les darían nuevamente una ayuda? ¿Qué pasaría teniendo en cuenta un panorama negativo? Lo negativo, digamos, es positivo. Si una persona decide irse a un lugar y hacer una experiencia y esa experiencia le pareció que no es para esa persona, bueno, lo aprendió de algún modo. Es decir, en la ciudad muchas veces la gente piensa, yo me voy y se va y nosotros tuvimos, o sea, todas las familias que se fueron a Colonia Belgrano, vos les hablás de la ciudad y no quieren saber nada. Es todo lo contrario, te digo, la experiencia. La experiencia es que las familias agradecen haber tenido la oportunidad. Claro, sí, no, totalmente, totalmente. La verdad que me encantó este tema, así que te agradecemos muchísimo, Cintia Jaime, que es directora de este programa de Bienvenidos a Mi Pueblo. Gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes y, bueno, siempre trayendo una esperanza, porque en este momento es realmente tener esta territorialidad en la Argentina y estar el 92% de la población en las grandes urbes es un despropósito. Es un país rico, lleno de cosas y es increíble que se haya llegado a esa densidad poblacional. Así que vamos a traerles una esperanza, a visibilizar los pueblos, a dar una oportunidad a la Argentina más balanceada, más armónica y más federal. Gracias, Cintia. A ustedes, que tengan unas buenas noches. Gracias.